Walter Goiburu Fernández, criollo de antaño, nació en El Callao, el 1 de diciembre de 1935. Hijo de Doña Isabel Fernández y Don Armando Goiburus Montero, compositor charlaco. A los 14 años de edad ya tocaba sus primeros acordes de guitarra, instrumento que aprendió a tocar empíricamente, observando a los bohemios jaranistas de su barrio de Chacaritas. Se casó a los 23 años con Doña Esther Molina, con quien lleva 58 años de casado y han tenido 7 hijos. Mira, el encuentro con la música mía viene a raíz de los embajadores criollos. Cuando salen en el año 48 los embajadores criollos en Radio Atalaya, de ahí me contagio yo y se me da por aprender la guitarra. Entonces comencé a frecuentar las bohemios, las jaranas de las casas y todo, y llegué a buscar que aprendí que tocar la guitarra y de ver nomás, yo iba y buscaba que aprendí, pero hasta que aprendí de tanta bohemia. Tu otra pasión fue el fútbol, el deporte. Cuéntanos eso también. El fútbol, bueno, a los 18 años ya yo era jugador profesional, pues jugué en el Atlético Chalaco, desde el infantil del Chalaco. A los 18 años, 9 años, ingresé como infantil, pasé a juvenil, pasé a reserva y llegué a jugar en primera. Don Jorge, ahora el húngaro, el entrenador húngaro, me seleccionó un día que vino al Callao, el Telmo Carvajo, y yo jugaba en esa época para el Sport Dinámico del Callao, que era mi barrio, el barrio fiscal número 3, y ahí me seleccionó. Guate Huayguro ha logrado, mediante la música peruana, unir a toda su familia. Sus hijos y nietos han heredado esa pasión y se reúnen todas las semanas con la única finalidad de estar juntos y compartir momentos musicales. Con el centro, el húngaro, el Húngaro, el Húngaro, el Húngaro, el Húngaro, para los armados, un grupo de húngaro, abuelo. Aquí está yo que lleno a ti, te digo esta canción Aquí está yo que mi ojo, con todo el corazón Yo quiero que sepa de qué ojo, como te quiero a ti Y aunque me cuente, dejo tu canción Yo quiero que sepa de qué ojo, como te quiero a ti Y aunque me cuente, dejo tu canción Tu suelo fue el renazo que me hacía oscuro a los que te vi Tu mar azul plateado fue el baile de un en mi dulce soñar Tu cielo un mando bello, cachonado de estrellas Que noche de luna bella me invitaste a recordar Tu cielo un mando bello, cachonado de estrellas Que noche de luna bella me invitaste a recordar Tu suelo fue el renazo que me hacía oscuro a los que te vi Tu mar azul plateado fue el baile de un en mi dulce soñar Tu cielo un mando bello, cachonado de estrellas Que noche de luna bella me invitaste a recordar Tu cielo un mando bello, cachonado de estrellas Que noche de luna bella me invitaste a recordar Mira, acá en mi casa pues se han hecho unas jaranas bravas Que venían muchos músicos, todo era criollismo acá Así que mis hijos siempre han vivido rodeados de música Inclusive mi hijo cual te toca cajón Hasta mi nieto toca guitarra, toca cajón Todo han heredado, han heredado eso Mis chicas cantan A eso voy, has hecho una producción hace poco En la que son tres o cuatro generaciones Cuéntanos eso también Tres generaciones, que es esa que está ahí Las tres generaciones Yo, mis hijos y mis nietos Dos nietos Y llegamos a formar Y bueno, vamos a hacer un día algo para el recuerdo Pues tres generaciones Yo vi que mi hija cantaba, mi nieta cantaba Mi nieto tocaba, mi hijo Walter tocaba Vamos a hacer algo que quede para el recuerdo ¿Está en tus planes o en tus planes volver a hacer otra producción? Sí, parece que vamos a hacer la segunda Estamos planificando eso para ver si hacemos la segunda La segunda producción de las tres generaciones ¿Con compositores chalacos de repente? De repente Tenemos que hacer con un homenaje Puro compositor de chalacos Estamos planificando eso Buena, muy duro Vuelve la zaraza ¡Ja! Cuando me fui el silencio Te di tierra dorada Con profunda tristeza Te iría a morir Tu imagen como una estrella lejana Un adiós hoyosando con el alma te di Cediendo a los inmensos A panel de aventuras Por otros horizontes Un día te dejé Llevando en mi mente Recuerdos que aún perduran De la patria lejana Que nunca olvidé Después de veinte años Que tan san y clemente Sobre mi vida errante Hoy lleno de emoción Vuelvo a pisar tu suelo Y a respirar tu ambiente Una de mi infancia y de mi primera ilusión Al retornar de nuevo A tu tibio regazo Callao de mis ensueños Has hecho renacer Vivir entre recuerdos Que acuden a mi paso Por tus calles amigas Que me hablan de mi ayer Vivir entre recuerdos Vivir entre recuerdos Que acuden a mi paso Por tus calles amigas Que me hablan de mi ayer Después de veinte años Que tan san y clemente Sobre mi vida errante Hoy lleno de emoción Vuelvo a pisar tu suelo Y a respirar tu ambiente Una de mi infancia y de mi primera ilusión Al retornar de nuevo A tu tibio regazo Callao de mis ensueños Has hecho renacer Vivir entre recuerdos Que acuden a mi paso Por tus calles amigas Que me hablan de mi ayer Vivir entre recuerdos Que acuden a mi paso Por tus calles amigas Que me hablan de mi ayer ¡Bravo! Dejamos a Walter lleno de ilusiones y proyectos Todos los viernes a partir de las siete de la noche Recibe a los amigos en la Peña del Aromito En el Callao El 23 de marzo Como todos estos últimos años Recordará en el local a su amigo Don Oscar Avilés Dándole serenata por sus cumpleaños Y sobre todo está pensando Junto con sus hijos Recibir a sus amigos en su casa Para que disfruten de nuestra rica gastronomía Al compás por supuesto De nuestra música peruana Un mensaje para tu familia O para los chalacos jóvenes Que les gustan la música peruana ¿Qué le dirías? Yo le diría a los chalacos jóvenes Como chalaco que soy Nacido aquí en este puerto Que conserven siempre la música criolla Después traten de defender la música criolla Y siempre mantenerla viviente Para que nunca se oiga ese ruido que dice Ya la música criolla está muriendo No muere nunca Cuando se sabe hacer No muere nunca Sus ojos achinados Su mirada límpida Su conciencia tranquila Walter Boiburu Fernández Fue, es y será Un chalaco siempre